El deporte moderado es beneficioso antes de comenzar cualquier tratamiento de fertilidad. Llevar un estilo de vida activo y saludable es bueno también para la fertilidad y nos va a ayudar a mantenernos en un peso adecuado. Durante la estimulación ovárica el deporte suave, aparte de todos sus beneficios conocidos, ayudará a la mujer a reducir el estrés y a tener menos ansiedad. No hay que olvidar que un tratamiento de reproducción asistida puede ser psicológicamente muy duro para las pacientes, por lo que el ejercicio suave les va a ayudar a desconectar de todo lo de todo lo relacionado con el tratamiento. Además, también puede ayudar a que la mujer descanse mejor. En definitiva, realizar ejercicio suave ayudará a que la mujer se sienta mejor, tanto física como psicológicamente.